El defensor mexicano Miguel Lallún es nuevo jugador del Sevilla luego de realizar las pruebas médicas. El cuadro andaluz llegó a un acuerdo con el Porto para hacerse de los servicios del seleccionado nacional mexicano. El club Sevilla anunció que Lallún llega al club en calidad de préstamo con opción a compra. Conversando ahí con Iker y con algunos compañeros y todo, tengo mucha curiosidad de conocer el ambiente de un juego aquí en casa. Me han dicho que es un ambiente espectacular y de verdad que ya estoy ansioso de vivirlo en carne propia. Los más altos siempre me gusta aspirar a lo más grande. Nunca he escatimado en los sueños y en las aspiraciones que me gusta tener a nivel personal. Me gusta exigirme lo más que puedo y mi objetivo es luchar. Sé que hay jugadores de muchísima calidad en toda la plantilla, pero quiero aportar lo que pueda y aprender de todos ellos para ser mi mejor versión día con día y también, por supuesto, aspirar a jugar lo más posible y lograr convencer a la gente y que esto pueda ser una historia a largo plazo. La Lluna es el tercer mexicano que milita en el equipo sevillista, luego de que el centrocampista Gerardo Torrado jugó con los rojiblancos entre 2002 y 2004, además de la situación de Guido Pizarro, quien a pesar de haber nacido en Argentina, cuenta con la nacionalidad mexicana desde 2015 y es parte de la plantilla del Sevilla desde el verano de 2017. El defensa llega a la Liga Española en busca de tener minutos de juego y superar un mal semestre en el Porto, donde dejó de ser constante en las alineaciones del técnico Sergio Consenzao, que no echó mano del mexicano en 13 de las 19 fechas de la Liga Portuguesa. Notimex , y . . .